Buenos días, padrecito. Yo quiero bautizar a mi gata. En esta iglesia no bautizamos animales. Es que yo quiero que mi gata vaya al cielo conmigo. Sí, pero el obispo me dice que no bautice animales. Ah, es que yo quería donar 100 mil dólares a la iglesia. Ah, bueno, déjeme llamar al obispo. Rín, rín. Señor obispo. Una señora quiere que le bautice a su gata. Recuerde que en esta provincia no bautizamos animales. Pero, señor obispo, dice ella que quiere donar 100 mil dólares a la iglesia. Ah, entonces bautízala y por ahí mismo matrículala para la primera comunión. Y la confirmación también. A mi vecino se lo va a llevar el diablo. ¿Y por qué dices eso? Porque ayer le regaló un calzón a la novia. ¿Y qué tiene? Hoy le dijo, quítate ese calzón. El mensaje que claramente deja Pinocho es que de un palo se puede convertir en un niño. Tres preguntas que siempre hacen los periodistas. Número uno. Señor comisionado de la policía, la camioneta tiene 365 disparos. ¿Se sospecha que lo querían matar? Hola, bienvenidos. Bienvenidos a nuestro país. ¿Le ha gustado nuestro país? Bueno, solo conozco el aeropuerto. Oh, lamentamos mucho, señora, que su casa se haya derrumbado. ¿Usted sospechaba que este terremoto venía hoy? Noticia de última hora. Un estudio dirigido por científicos norteamericanos ha podido determinar que los pollitos dicen Pío Pío por dos razones. Una, porque tienen hambre. Y dos, porque tienen frío. Si un león ataca a tu esposa y a tu suegra, ¿a quién salvarías primero? Obviamente que a león. Antes todos tenían caballos y solo los ricos tenían autos. Ahora todos tienen autos y solo los ricos tienen caballos. Hola, ¿sabes? Adiós.